Música Quisiera ser la princesa que siempre vas a amar Sin dudar debes saber de corazón como te Becer En primer lugar mi peinato cambié porque no has hecho ningún comentario aún Segundo de la cabeza algo si es mírame muy bien Si te haces en lugar si digo algo debes responder Si te haces en lugar sin dudar en tus órdenes seguiré Lo has captado ya, me estás ignorando atrás y no lo puedo tolerar No es porque sea de vista guarda si Solo quisiera que te pensaras de corazón que no hay otra chica que sea más bonita que yo quisiera ser La princesa que vas a ir relatar Que no entiendes, escúchame Hacerlo esperar y no siquiera lo sé ¿Acaso crees que yo soy como todas las demás? Rayos me siento mal Ahora mi dieta tendré que romper Y tu culpa será ¿Qué tal? Tan, no, 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 no Si, un, un, una, dos Tené un texto seguro piensas que adorarlo estoy Y la imagen misma de la perfección Si quieres, te dejaré mirar remones, me ignoras otra vez Oye, ah, ¿sabes también? Si hiciera un príncipe, te movidara en un blanco porcel Y me eche de poner, lo has captado ya Arrodíllate y dime que para que otra princesa no habrá No es por el que sea el que está buando así Aunque supongo que no está mal Si a veces te hago enojar No sabes que no lo hago por molestar Quisiera que me hicieras un príncipe que me vaya a ladrar Date cuenta, escúchame, me muero por tu mano Toma mi príncipe, obstinado y rebelde Si serás rayo en ti, ¿por qué? ¿Acaso no lo puedes notar? Seguro no lo has visto No te has dado cuenta Cuenta, nunca te dejarás Incluso el más fino de los pasteles O un plan hecho de los más selectos ingredientes Todo, todo eso puedo dejarnos Por favor no pienses que soy egoísta Cuando quiero también puedo ser muy buena Y entonces vas a arrepentirte No lo dudes como yo No hay otra igual Quisiera ser La princesa que siempre vas a amar Cuídame, te le puedo escapar Cuídame, te le puedo escapar Cuidado te podría dejar Cuídame, te le puedo escapar 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 Cuídame, te le puedo escapar